¿Sabías que tú ya tienes una marca personal generada? ¿Te gustaría saber cuáles son los beneficios de tener una marca personal? Hoy te quiero compartir en este vídeo esas tres claves que te van a permitir decidirte por construir una marca personal digital. Ahora en esta época en la que mucho necesitamos empezar a construir paso a paso y generar resultados de una manera progresiva en construir adecuadamente tu marca personal digital. ¿Pero qué es marca personal? Tú ya tienes una marca personal generada. En el momento que interactúes con tus estudiantes, con tus colegas, ya estás dejando huella en el corazón de las personas por alguna característica, ya sea física, de repente una característica en tu personalidad, entre otras cosas. ¿Y ahora cómo hacemos para que esa marca personal del ámbito físico o presencial se traslade hacia el ámbito digital? Pues existen ciertas estrategias que te van a permitir lograrlo. Pero mucho más, necesitas utilizar herramientas digitales o redes sociales académicas que te den esa visibilidad, esa reputación que te den esos resultados que tú esperas lograr a través de esta marca. En esas tres claves que te quiero compartir, la primera tiene que ver con generar reconocimiento profesional. Tener una marca personal te va a permitir lograr este resultado. Por ejemplo, si ya tienes trabajo de investigación desarrollados, si ya tienes de repente participas de capacitaciones, eres una persona reconocida en el ámbito presencial, pues todo eso necesitas trasladarlo a espacios virtuales que permitan generar o ver todo lo que has venido trabajando hasta el momento. Y de esa manera ya estás generando ese reconocimiento profesional para que más adelante puedan contactarte. Segundo, necesitas ampliar tu red de contactos. De manera presencial ya lo has venido trabajando, has venido generando relaciones con las personas, con tus estudiantes, etc. Ahora en el ámbito digital existe una red social muy poderosa que se llama LinkedIn. Y en LinkedIn tú puedes construir una red de contactos poderosa para poder generar una serie de proyectos o actividades laborales que te permitan seguir desarrollándote como profesional. Y tercero, puedes encontrar oportunidades laborales a través de tu marca personal digital. ¿Cómo así? Estableciendo ciertas estrategias de marketing de contenidos que te van a permitir generar esta visibilidad, esta autoridad en el área del conocimiento en el que tú eres experto para que luego las personas puedan verte y sobre eso puedan convocarte a procesos de evaluación o de convocatorias y de esa forma puedas tú obtener alguna oportunidad profesional. Si quieres conocer más estrategias y más herramientas que te permitan potenciar tu marca personal, deja tu comentario debajo de este video.